A medida que algunos estudiantes de Forward ISD se preparan para regresar a la escuela en persona, será de ayuda para cada quien que todos conozcamos el plan. Aquí hay algunos consejos para que nuestros padres y estudiantes se preparen para un regreso a la escuela diferente de todo lo que hemos hecho antes. Hola chicos, hola. Todos los días antes de que los estudiantes se vayan de casa, los padres deben realizarles una revisión previa. Esta revisión consiste en tomar la temperatura y observar si su hijo o hija presenta alguno de los síntomas del virus COVID-19. Estos síntomas incluyen una temperatura corporal de 100 grados o más, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, escalofríos o temblor extremo, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida reciente del gusto o del olfato. Se podrían realizar exámenes adicionales al llegar a la escuela y durante el día escolar. Por favor, no envíen a sus hijos a la escuela si tienen un caso confirmado de COVID-19, si han estado en contacto cercano con casos confirmados del virus o si ellos o algún miembro de la familia está esperando los resultados de la prueba de COVID-19. Todos los estudiantes de Forward ISD usarán cubrebocas mientras estén en el autobús escolar, en nuestras instalaciones y durante el día. Para los estudiantes que viajan en el autobús escolar, por favor, usen cubrebocas y siéntense con solo dos estudiantes por asiento sin nadie sentado en el medio. Cada escuela tendrá su propio plan de seguridad de salud, pero en términos generales, los estudiantes pueden ingresar a través de las entradas designadas. Los padres y otros visitantes deben planear no ingresar a la escuela cuando comience el día de clases. A medida que los estudiantes vayan a sus aulas, tomarán una distancia social y seguirán las señales del flujo de tráfico. Entonces, lo voy a hacer grande para que todos podamos verlo. Los protocolos del salón de clases incluirán detalles del uso de útiles escolares, distanciamiento social, trabajo en grupo limitado, lavado y desinfección de manos. Los maestros y el personal supervisarán a los niños durante el día y los enviarán a la enfermería cuando sea necesario. Los periodos de almuerzo escolar y la salida serán de acuerdo al plan de seguridad de cada escuela. Los profesionales de la salud locales, estatales y federales nos dicen que el virus COVID-19 seguirá estando con nosotros cuando los estudiantes regresen al aula, por lo que todos nuestros planes pueden ser flexibles. Pero conocer el plan de precauciones simples como la revisión previa, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado de manos puede minimizar las interrupciones y mantener a todos más seguros en la escuela. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos!